¡Suscríbete! La salida No ha salido muy bien Con respecto a comida Y tampoco es que hayamos sacado recetas espectaculares Recetuchas, hemos pillado Recetuchas que no me interesan Es verdad, ¿eh? No me voy a hacer una armadura de cuero Me parece una mierda Puede que deb... A lo mejor debería hacerlo Pero no me lo voy a hacer, ya sabéis como soy yo con las armaduras O tengo lo mejor de lo mejor O voy sin nada, de todas formas te revientan de una puta hostia No sé yo si Una armadura de cuero Evita que te revienten de una hostia O sea, lo dudo Pero no sé, igual sí, yo que sé Igual debería hacérmela Paso Pero bueno, igual me la hago Ya sabéis que yo cambio de opinión cada 10 minutos Más o menos, así que... Es posible, no sé De momento vamos pillando de todo ¿Qué hora es? Las 8 y 36 No nos va a dar tiempo A prácticamente nada A ver Es que claro Bueno, vamos a llegar a casa a ver que me encuentro Eso es lo primero Aquí viene Morgan Freeman ya Es que tengo hambre, tío Está a punto de anochecer Necesito pillar insectos Y me gustaría tener los insectos antes de que anochezca Para ya pasar la noche ahí tranquilito Sin meterme en fregaos No sé si eso va a ser posible Bueno, por lo menos estamos pillando unas cuantas plumitas por el camino Que ya... Ya es algo Quita, calvo George Constanza Eh ¿Y mi bici? ¿Dónde está la bici? Pero no me si se ha ido lejos, ¿no? La cabrona Venga, coño Súbete Súbete ya A ver Ya hemos llegado a... Sí, ya estamos aquí A estos los voy a matar Que si no me van a seguir ¿Eh? No me siguen ni nada, ¿no? Bueno, un tonto viene ahí Hala Pillo todo Y vamos para arriba Otra vez A ver si me acuerdo de bajar el ascensor cada vez que venga Que estaría bien Así no tengo que esperar Que un día nos vamos a meter en un problema Imaginar que me van siguiendo ahí unos psicópatas Y yo tengo que esperar a que... Mal Eso no está bien Bueno, a ver Primero deberíamos ir soltando Todo lo... Toda la mierda que tenemos por aquí Que no es poca Tenemos una cantidad de mierda muy seria Ahí Luego esto de aquí también estaría guay ¿Vale? Estas tres movidas las vamos a leer Y vamos a pillar ¿Qué hora es? Uf Nuevo y cuarto casi Que no me da tiempo a nada, ¿eh? Uf A ver Bueno, yo bajo así con lo opuesto, ¿eh? Del tirón Y vamos a intentar pillar insectos Para poder comer Curiosamente no me han seguido Espérate que... Bien, me alegro Venga, a ver Quiero mirar lo otro, tío La orca ¿Cómo se dice orca en inglés? Que no... Es que no me acuerdo The fontless Underbirds No me acuerdo Como se llama Voy a tener que usar El traductor de Google El... El... World reference World reference Reference No tengo ni idea No sé cómo se dice No, no lo sé Pero me parece que con eso se pillaba Se pillaba Las fibras y eso más rápido Más rápido todavía Con esto va bien Está guay Pero tampoco es para flipar No es para emocionarse ¿Verdad? ¿Cuánto llevo? 18 Necesitamos 26 Vamos a acabar con esta gente Antes de que tengamos Algún percance Madre mía Como ha caído, ¿no? No me lo esperaba Vaya Ahora seguro que empiezan a venir De tres en tres Ahora que queda nada Para que... Fallo Cara Cara Suelo Cara Recargo Levanta Se la bebe Y muerto Se la ha bebió No digáis que no Porque... Mentiríais A ver Venga, más insectos Por favor Hostia, que vienen Hay un montón más, tío Espérate Me voy para arriba ya Que la vamos a liar Me voy para arriba ya Si no tengo los suficientes insectos A tomar por culo ¿Se puede mejorar el ascensor? Sería la polla Bueno Anochece Y hemos subido Justamente ahora Estaría muy bien Bajar ahora Uy, mira Si tenemos aquí Ah, mira Pues sí que tenemos Para dos Dos latitas de insectos Ahora iremos Vamos a guardar La comida que he traído Que por desgracia No No vamos a poder cocinar De ninguna manera Nos faltaría Ingredientes Nos falta para todo ¿Qué quieres? Da igual Lo que quieras Que te falten ingredientes Eso Eso va así Pero bueno Pues nada Vamos a ir guardando Todas estas mierdas Y me voy a leer Esto de aquí Esto nos hace ganar No sé si un punto O si dos puntos No sé cuánto Pero se ganan puntos De arquería Y armas automáticas También Y luego tenemos una misión De matar a leñadores Si no me equivoco Con el hacha de bombero Vale Pues muy bien Pues lo dicho chicos Vamos a seguir guardando cositas Y preparándonos Para la siguiente salida A ver que Que y como lo hacemos A ver que tal Bueno señores Me he visto obligado a salir Porque Habían como Yo que sé Bueno ahí los vais a ver ahora Mira Que maravilla 900.000 zombies Ahí en la Debajo de mi Donde está el ascensor ¿Esto que es? Hostia Ya hay jefes Por ahí tío Ya tenemos jefes Por ahí Bueno Esto Complica las cosas Un poquito más Si cabe La madre que me parió Y solo son las 12 y pico Bueno Necesito algo ya Para controlar Masas tío O sea Nos hace falta un arma O O muchos molotovs O No me peguen No me peguen Joder Es que esto tiene una salida Lentita La salida va lentita Pero yo veo un nido Y me bajo Normalmente Normalmente A ver Bueno pues nos toca Pasar una noche Ahí a lo verano azul Todo horrorosa Con zombies por todos lados He visto ya mi primer boss Hay un puto boss Un boss de los del Starvation Ese que tiene toda la cara Del pato Lucas Es verdad No es muy imaginativo Ese zombie Pero bueno Ahí está En fin Sigamos con lo nuestro Vaya noche de mierda Me espera De verdad Que asco Acabo de ver A un pavo aquí Con una puta maza Me voy Les costaría mucho Mandarnos para el otro barrio Hostia Tenemos que empezar ya A construir y eso Joder Que nos falta Para el cemento Nos faltará todavía Un puto millón de años No es que no sé Estoy más perdido A ver si podemos subir Sin que nadie nos siga Y sobre todo Estoy súper cagado Viendo lo que hay por ahí Madre mía Espérate que esto Está hecho mierda El ascensor Para ser de metal Es más blando que la mierda Es verdad Bueno ¿Cómo vamos de insectos? 22 Creo que Si no me equivoco No 23 24 Por 2 No me voy a poder hacer Dos latitas más Hubiera estado bien Pero Pues nada Pues es lo que hay Pues que sea uno Me da igual No No damos abasto Con la comida Tío Esto es terrible Bueno a ver ¿Qué es lo que teníamos ahí Para aprender? Porque estoy un poquito Un poquito Que me he quedado loco O sea No me acuerdo Había una habilidad Que Era esta ya ¿No? Era esta ¿No? La de Farm Production Que ya lo hicimos Pitchfork Esto era Esto es la orca Pitchfork Vale Necesitamos nivel 4 O sea que habría Harían falta Un punto aquí Y O sea Tres niveles Tío Esto es que duele Subir tres niveles Ahora sería Jodido Madre mía Jodido Jodido No tengo ni un punto De Minero 69 Es la primera serie En mi vida En la que no gasto nada En Minero 69 Es que me da pena Y todo Es que como Como puede ser Como puede ser Que no te hayas gastado Todavía nada En eso Hay que ser cabrón Que le den Vamos a seguir Ahorrando niveles Por aquí Guardar toda la comida Que llevamos encima Y prepararnos Porque en cuanto amanezca Nos vamos por ahí Desde luego Tenemos cositas que hacer Sin duda Bueno Pues aquí estamos ya Venga Vamos a bajar Y a ver El rendimiento Me iba bastante mal Hasta hace nada Así que supongo Uff Menos mal Que no hay nadie Aquí abajo Pero No sé Me había dado la impresión Ah Claro ¿Veis? ¿Veis que puta maravilla? Incluyendo a perretes Y todo El perrete le voy a meter ¿Por qué me voy a andar Con mierdas, no? Mira el salto Que ha pegado el cabrón Por lo menos Tengo virotes Para un rato, eh No cizagues mucho Por favor Que si no No te puedo dar Claro Y me jodes la vida Bueno Agüita Que estamos regular El cubo también Y como tengo tantos virotes No Pues vamos a aprovecharlos Vamos a aprovechar virotitos Que bien Que bien Que bien saltas macho Te estás hecho un crack Mira el tío como salta Anda No va a cuatro patas Pero bien que salta el cabrón Toma Se ha muerto del tirón Ahora el hermano ¿Cómo pueden poner un puto zombie Que se parezca a Piggy Herman? De verdad No va mal del todo ¿Verdad? Hay otro perrete allí Ahora que Cabrón Bueno Vamos matando rapidito Joder Lo bien que me hubieran venido Ahí unos Unos molotovs Esta no se está moviendo Muriendo tan rápido Como sus amigos Ah vale Porque es una mafia Era Una mafia Es una putada Que estemos en un punto Ahora mismo Sin armas de fuego Sin nada En condiciones Para defendernos Y están saliendo Cada vez Zombies más chungos Y si La ballesta va guay A ratos La ballesta va guay A ratos Si Te la has llevado Admítelo coño Si te la has llevado En toda la cara No me seas Ahí está Recuperando Hay unos cuantos Virotes Los gilipollas Estos con la tontería Me están jodiendo El saqueo Pero no quiero Dejarlos aquí Quiero matar Quiero matar No Como se ha tirado Todo mal Ahí está Venga Bien Toma Joder macho Si salieran Los críticos Más a menudo Sería un tío Mucho más feliz Porque es que Encima matar A estos zombies No parece Que compense Mucho Se sube Poquísima Experiencia Y tampoco Es que Los matemos Precisamente Rápido Ya 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 coño Ahí está Los virotes Mis virotes Míos son Bien Ya 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 Estoy cagado Todo el rato De que me Pille un cabrón Por la espalda Viendo Lo que anda Por ahí Paseándose Bueno Yo supongo Que lo que se pasea Por ahí Más bien Son De noche Vale Otro mafia Esta es mafia Esta es de la que Cuando Uy Ya no va a poder ser mafia Pero si lo era Esta es la típica Que cuando le pegas La tiras la primera vez Y eso Ya Se vuelve feral Y empieza ya a correr Pero La ha calentado Le he calentado Toda la cara Puta No lo peor es que vienen más O sea Es que Aquí no nos vamos a aburrir hoy De 250 virotes Que teníamos Pues mira como va bajando la cosa Ten en cuenta Que aquí hay un cabrón Que va a echar a correr Y lo sé Bueno Si no muere así Con la cabeza Es esta Es esta O sea que ojo Que esta puede echar a correr Creo Creo que es esta Si la cabeza no le explota Se va a levantar Y va a echar a correr Y no parece que le explote Espérate Que esta va Ahí viene ya A ver El ruido la delata Anda Que bien Que bien Me pica la cara Y justo Que coño ha sido eso Vale Vamos a encargarnos De esta muchacha Tan simpática Ahí Madre mía De 5 virotes Le he dado 2 Anda Una lata de peras Me da Otro Pero bueno Está la cosa que arde Esto está que arde No he pillado No he pillado Ni un virote De ahí Mira yo me voy Es que si no No me voy a ir nunca O sea Mira este Con mi Mis virotes Cabrón Me jodas Tú dame los virotes Y nos llevamos bien Vale Recuperamos esto Y a pesar de ir muerto De hambre Y lo que tú quieras Nos vamos Nos vamos a ir Vale ¿A dónde voy? No tengo Estoy ahora mismo Improvisando completamente No sé a dónde ir Pero hay que saquear Y no nos lo van a poner fácil De hecho Cada vez Es más difícil En vez de más fácil Nosotros vamos mejorando Pero los zombies también Y al final Hostias Está la cosa jodida Pero bueno A ver Tenemos que ir Hacia acá Pues venga Para allá vamos A ver si hay suerte Ya veremos Señores Acabo de matar A un cerdo ahora Y me han dado Tres de carne Tres Y aquí hay otro El problema es El montón de zombies Que hay Cerdo No te vayas Cabrón Tengo ahora Para pelarlo Con el tonto este Siguiendo Cuatro Y seis Esta me ha dado seis Pero la anterior Tres de carne Lo juro Lo juro por Dios De verdad Tres de carne O sea Que poca vergüenza Que poca vergüenza Pero bueno Al menos Nos hemos Asegurado ahora Un par de huevos Con bacon Podría ser peor ¿No? Eso suena Ahora mismo A Madre mía Delicatesen Me llevo la bici Porque por las cuestas Estas de mierda No puedo No puedo ir a mi rollo Es que claro Ya os digo La bicicleta Como Cansa ¿Vale? Es algo físico Pues nos da mucha hambre Da mucha hambre Es como si nos ponemos A minar O Nos cansamos mucho Consumimos más calorías Y tenemos que comer más Y lo que nos faltaba En nuestra situación ¿Verdad? Tener que comer mucho Una cosa que es un poco putada Es El hecho de que no podamos hacer Cualquier tipo de carne Con los huevos Porque Al haber ahora Muchos tipos de criaturas ¿No? De animales Cada una Con su tipo de carne Ahora es mucho más difícil Pues eso Vamos a hacernos unos huevos con bacon Vamos a hacerlo tal Está guay por un lado Porque lo que pretenden Obviamente Es Que variemos ¿No? Que la dieta No se base solamente en una cosa Sino que tengamos que ir currándonos Diferentes tipos de comida Porque Vamos a ser sinceros Yo podía vivir toda mi vida Comiendo huevos con bacon En las alfas anteriores Y de hecho lo hacía Pero aquí ya nos obligan a Joder Te plantea seriamente Gastar algunos puntos de experiencia En En cocina ¿No? En aprender recetas Que no estaría nada mal Hay una cosa que me tiene también muy perturbado Y sería ¿Qué cojones han sido esos libros que leímos de ahí de Crackabook? ¿Qué coño era eso, tío? Los libros que leímos de recetas Porque yo no he visto ninguna puta receta Entonces no sé No tengo ni idea Pero bueno Coño Así tendrían que morirse todos los zombies Joder No es coña Ojalá se murieran así Mira, ahora viene un tonto ahí Papo en Pills Y este no es el de siempre Este es otro Y un banco al lado Banco no me interesa Ahora mismo no me interesa Pero esto de aquí podría estar bien A ver A ver si el rendimiento me deja Porque va un poco regular No sé si es que han spawneado aquí 8 millones de zombies O qué coño pasa aquí O la lluvia Porque siempre que digo El rendimiento se ha roto Miro y está la lluvia La lluvia cayendo A ver qué coño hay aquí Vamos a intentar matar a todos estos con este rendimiento terrible No pasa nada Nos adaptamos Como siempre Bien Uno menos Aquí viene otro Son de los que caen rápido Que a estas alturas Lo tengo hasta que agradecer Porque no ¿Eso qué es? ¡Eh! A ver Madre mía Hostia, tío Entre que el cerdo se mueva Haciendo cosas raras Y el rendimiento horrible Pues a ver Ha sido eso No, se ve que han respawneado los zombies ahora Y no es coña, ¿eh? Se nota mucho Los animales He dicho zombies, ¿no? Creo que he dicho zombies Pues eso Que se nota que han respawneado los animales ahora Eh... Y hemos matado ahí a A tres cerdos en un rato Que no vemos animales ni pa' qué normalmente Dios, el rendimiento no vea Se me va a matar O sea Que puto horror es este Joder Madre mía 2080 TI pa' esto, ¿eh? Que maravilla Que maravilla Bueno Y lo peor de todo Es que ni siquiera estoy matando zombies De los de ahí Que es lo que quiero hacer Yo quiero entrar ahí y saquear Pero todos estos zombies son de fuera Que están viniendo de los alrededores Atraídos ¿Por qué? Pues no lo sé Porque no estoy disparando armas de fuego ni nada No sé qué puta gracia tiene esto Pero... ¿Veis? No paran de venir hacia... Justamente donde estoy yo Y al ritmo al que matamos zombies, macho Lo único que vamos a hacer es quedarnos sin virotes Y sí, subir de nivel Pero a un ritmo bastante lento Duele Por cierto Ahora no está lloviendo Y el rendimiento está en la mierda ¿Por qué? Porque hay muchos zombies Está el... Está petado de zombies estos Aunque no los veamos, ¿eh? Vemos estos aquí Pero... Tienen que haber muchísimos zombies en la zona De hecho, escucho zombies dentro del edificio este Siempre pego un par de virotazos y me muevo No me quiero quedar quieto mucho rato Porque lo más probable es que nos venga uno por la espalda Y nos ponga a bailar Si lo peor es la de virotes que estoy perdiendo Mira Nos han explotado aquí en mi cara Venga, vamos aquí a... A arreglar el rendimiento... ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se ha derrumbado medio edificio? ¿Habéis visto? Un cine porno que se ha derrumbado ahí en todo mi cara Hostia, me cojo... Bueno, entero no, pero... Pero se ha caído un trozo Un trozo interesante Ya os digo, cuando lanzo... Cuando lanzo los virotes así a la masa Cuando hay un montón de zombies Y fallo uno Es horrible Siente incluso mal A ver Es obvio que aquí no vamos a pasar nunca Pero es que si me meto ahí Me van a seguir Me van a acorralar No puedo saquear, tío O sea, es así Mucha gente me dice que es que yo no saqueo Que me voy Pero ¿cómo no me voy a ir? Anda, un toro ahora también A ver ¿Cómo no me voy a ir? Si es que no me dan el más mínimo respiro, tío Nada Ya estamos con el típico bicho que no puedo saquear Madre mía, tío Nada Es que no puedo ni pelar un animal Los toros son los que están especialmente bugueados A ver tú, para lo que yo quiero la carne en realidad Porque no... Esto solo puedo hacer la asesina de momento Willy Yo hace ya un puto millón de años que no veo una cabeza explotar, ¿eh? No digo más Ahora que es cuando más necesito que exploten cabezas Esto ya me da igual porque a esta le había metido ya como 15 virotazos Entonces me da igual No me jodas, coño Venga, michón del baratillo Vale Nivel 24 Dos puntos de habilidad para gastar Todo maravilloso Excepto la señora vaca Bueno, el toro Que no la puedo pelar Es invisible Vale Puta madre Nada Virotes Sigo intentándolo Venga Dios, qué puta broma Qué delicia, tío Qué puta delicia De verdad, ¿eh? No Nada No No está ahí realmente ¿Qué coño pasa? Joder La madre que me parió, tío Nada que no Que nos quedamos sin premio A ver Tened en cuenta que todos los zombies que hayan aquí Están aquí ¿Vale? Porque No hemos matado absolutamente a nadie Caja de shard con mesaya A ver Uy, acá anda el techo y todo Anda, tirón No ¿Qué haces, gilipollas? Uy, uy, uy Madre mía Lo más gracioso es eso Que es que hemos gastado tantísimos virotes Que ya no sé yo ni lo que voy a hacer Vale Mira, está todavía ahí con Toda la cara llena de virotes Con todas las caras llenas de virotes pegados Ahora sí, ¿no? Ahora te mueres, ¿no? Miedo me da llevarme un tortazo por la espalda Bueno, después de todo lo que hemos matado El juego me sigue yendo como la mierda Entonces A ver Macasín, ¿eso qué coño es? Madre mía lo que tarda esto Puta mierda ¿Qué cojones? Pero... Este que ha salido del techo ¿Qué cojones ha pasado ahí? Sí me gusta Vale Joder Un molotov ahora vendría Madre mía Qué bien vendría Cojones Vamos a intentar llevarnos esto, tío Y me tengo que ir a casa, ¿eh? Tengo ya la ballesta hecha polvo No sé qué voy a hacer Pero desde luego la cosa no pinta bien, ¿eh? Hoy hemos experimentado una subida ahí de nivel De nuestros amigos No puedo saquear No puedo hacer nada Necesitamos, no sé O un millón de molotovs O... O qué cojones sé No sé, no sé No sé Pero la cosa no pinta nada bien La bici que la tengo encima, ¿no? Sí Pues me voy A ver si por lo menos nos hacemos unos huevos con bacon Que es lo único de provecho que hemos sacado de este paseo de mierda Uff Hostia, está la cosa muy dura, ¿eh? ¿Qué cojones podemos hacer para...? No sé Para acabar Para poder saquear Si yo lo único que quiero es poder saquear Meterme en una casa Limpiar Sí, hombre, yo limpio encantado Y salir El problema es cuando limpiar se convierte en algo Que requeriría 900 vidotes o una cosa así ¿Esto qué coño es? Una locura, tío No sé A ver Voy a aprovechar Que llevo esto encima Me la he llevado por error Vamos a pillar la que sí de... Yo no veo nada, ¿eh? ¿Eso qué es? A un zombie Ya que estoy, ¿no? Pillando ahí maíz Va a ir haciendo nuestra plantación Algo... Algo es algo Yo que sé Oye, ¿podremos hacer ya tortas de maíz de esas? Algo me hace falta, tío Que podamos cocinar algo Está la cosa fatal Vámonos A ver si soy capaz ¿Dónde coño está mi base? Ah, para allá Para el lado más chungo Muy bien Pues... Vamos por aquí mismo A rodear Bueno, macho Al menos... ¿Qué coño? Al menos parece que esto está tranquilo Que ya es algo Tiene sed Ya, ya No te preocupes Que eso lo vamos a solucionar Ahora en... En un periquete Y a ver Lo de la comida Es lo que me tiene un poco más preocupado Que bueno Preocupado A ver Se comerán insectos otra vez Estoy harto de comer insectos Ya, eh Es muy humillante Esto de los insectos Muy humillante Venga Vamos haciendo esto por un lado Montonazo de huevos que tengo Ah, bueno Claro, huevos Tú lo has dicho Creo que solo nos va a dar para dos Que eso es lo peor de todo Después de todo la que hemos liado Ah, no Tres Bien Tres huevos con tocino Bueno Esto nos va a meter ahí un Un poquito de alegría en el cuerpo Estaba la cosa Esto estaba ya cardía Vale El maíz Eh Unos insectos que tengo aquí Dios sabe Por qué De cuando estaba intentando Picar al Al bicho ese seguro Al toro Que le he dado al suelo Fichas de casino La pistola Hombre, prefiero llevar la pistola Al rifle Las cosas como son Usar Vamos a ir pillando agüita ya Que no veas como está la cosa, eh Cuánto tiempo hacía Que no veíamos a Pancarcho así, eh Muerto de hambre Muerto de sed Pasando las canutas O sea, yo no lo he visto a este señor así en mi vida Armas de filo Venga Mapa del tesoro Dámelo Sí, hombre Total, no hago nada Igual deberíamos estar haciendo misiones Pero cada día me da más miedo salir por ahí En serio Es que la cosa está Pero que arde, eh O sea, yo no sé cómo vamos a A encarar esto Lo único bueno Mira, pues tenemos bastantes plumas 160 Y bien que nos viene Porque para eso hemos gastado Todo lo que hemos gastado Que ha sido muy loco Eh, balas de pistola Bueno, sí, tenemos bastantes No está mal No está mal Así que, venga Vamos a dejar por aquí El rifle ¿Dónde coño está el rifle? Espérate Ah Pues no debería estar aquí Debería estar aquí Vale Rifle Ahí Y lo demás Pues ya veremos ¿Qué hago? ¿Bajo y me lio a hostias O qué pasa? Venga Hombre La base hay que defenderla Esto no puede ser aquí Que vengan cuando le da la gana Estos señores O sea, que tengo, ¿no? Tú Me tengo que hacer Por tu culpa Me voy a tener que hacer Una ballesta nueva Payasa Con la cara mierda que tienes Ala Eh, eh ¿Algún papanatas más? Hombre, siempre hay ¡Pum! Bueno Se te ve duro, ¿eh, colega? No te lo voy a negar Tío, ¿quién coño es este, tío? Este es de los que se les... Este corre ahora, ¿eh? ¿Qué me apostáis? Hombre Si ya tenemos a estos señores Ya a los que nos faltaba Zombies extremadamente duros Y que encima se cabrean y corren Se cabrean cuando despegas ¡Cabrón! Y salen corriendo detrás tuya ¡Te voy a matar! No son pa' tanto, ¿eh? También hay que decirlo No son pa' tanto Probablemente serán jodidos, ¿eh? Seguramente te pegarán una hostia Que te pondrán fino, pero... Bien ¿Ya está? Limpito ¿Qué cojones vamos a hacer ahora? Y lo digo en serio ¿Qué cojones vamos a hacer ahora? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Yo ahora mismo estoy perdidísimo Tenemos tanto contenido en el mod Y... Claro, mis necesidades Mi estilo de juego de siempre De ir... Eh... Yendo por ahí a saquear y tal Es que no puedo saquear Y no podíamos antes Ahora que pego más Tampoco puedo Pfff Se está poniendo la cosa muy jodida Y no sé Tampoco tenemos vasos Que esa es otra Porque nos hace falta la otra forja La forja avanzada, creo que se llama No me acuerdo Espérate A ver si es que han cambiado eso Blacksmith Forge ¿Puede ser? Pues no lo sé Eh... Espérate Tarro de cristal No coño Eh... Craftearlo Ups Ven aquí O sea, tengo el... El... La ballesta rota Pero bueno Por el culo, cabrón ¿Y qué balas tiene esto? Ah, vale Las balas de mierda Esas de... Muy bien Bueno, pues esto Nos va a venir guay Para las plumas Pero... A ver Si le metes una mocha Cae en puta madre Eso está demostrado Venga, hombre Hasta los... Hasta los buitres zigzaguean Porque tienen que venir En línea recta por ti Bueno, ¿qué? Yo voy a ir pelándote Para que no desaparezca ninguno Y si me pegan Mala suerte ¿Qué vas a venir ya? Pues me he encantado Te reviento la cara Venga Tres Uno Dos Tres Ya No sé si estarían todos Me da igual Ven aquí Tú Me ha costado un poquito Darle Pero... ¡Pum! Ah, otro más Madre mía Joder Sé yo Pero cuántos Putos buitres A mí yo encantado, ¿eh? Por el tema de las plumas Pero... No veas, ¿no? ¿Hola? Se ha escuchado otro, ¿eh? Míralo Ahí Bueno Va a tocar dejar el vídeo por aquí Y no tengo ni puta idea de qué vamos a hacer Estoy súper jodido, ¿eh? Súper jodido Estamos 24 Vale, habría que subir 6 niveles 6 putos niveles Joder, macho Lo de los vasos, macho ¿Lo habrán cambiado? Voy a mirar la forja por si acaso No creo que lo hayan cambiado Pero es que antes no podíamos ni craftear vasos A esta gente se le ha ido la olla Se le ha ido la olla fuerte, ¿eh? Pero muy fuerte Sí, lo del molde de los vasos Que está cojonudo ¿Y esto? ¿Pero qué coño me estás contando, tío? Sí, blacksmith forge Vale, tenemos que hacer la forja esta de mierda O sea que... No podemos ni hacer vasos Si pudiera hacer un montón de vasos Pues me hago un montón de molotovs Pero la blacksmith forge Nivel 4 de hammer and forge O sea Nivel 8 de tradesman Que se traduce en nivel 40 ¿Vale? O sea que olvídate Nivel 30, pues sí Pero no podemos ni craftear vasos Hasta no sé ni cuándo Aquí habíamos plantado unas cuantas cosas Maíz No sé si está creciendo Esto lleva aquí 500 años, ¿eh? De verdad Semillas fertilizadas Sí, vale, ¿y qué? Creces, no creces Te quedas así para siempre Coño Esto tiene cojones A ver Fertilizante Vamos a fertilizar Cada una de esas mierdas A ver si se puede hacer algo Voy a tener que Voy a tener que investigar A ver Qué podemos hacer Macho Para salir adelante Pero creo que lo tenemos regular Bueno, lo dicho Espero que hayáis disfrutado del vídeo Lo vamos a pasar regular A ver si algún día Remontamos el vuelo Hemos tenido unos días ahí De falsa esperanza Pero ahora Volvemos a la realidad otra vez No damos abasto Para acabar con tanto zombi Por eso Vamos a necesitar Tomar medidas Cuanto antes Así que nada, chicos Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga, peñita Hasta luego Bye Chau